¡Suscríbete! ¡Va para los tres! ¡Va para los tres meses! ¡Oye, va a tener tres niños esta mujer! ¡Hombre, qué te pasa! Lo que pasa es que casi no tiene cadera, entonces está aventando todo para adelante. Pero es que se ven tres cosas ahí. No, esos son los botones. Ahorita sí traigo mucha cámara. Si quiera yo le cuido uno, se lo opto. Valeria Preciosa, platícame de que este juego maravilloso, por favor, porque vamos a dividir los equipos. Venga de acá, venga de niños. Así es, vamos a ponernos frente a frente a la campana y hacemos una línea detrás de los que están en frente de la campana. Ok, ¿estamos listos? Yo les voy a hacer una pregunta. Si es que conteste correctamente, le toca darle pastelazo al perdedor, al ignorante, al tonto. Ok. ¿Listos? Claro que sí, Valeria, nada más déjame subir tantito la campana porque estaba muy abajo. Ahí está perfectamente bien. Ahí lo tenemos centradito. Bien bonito. Ahorita solo te va a ayudar a amarrarlo. Mayito. ¿Ya viste? ¿Verdad? ¿Verdad en la pantalla? Espérame un poquito porque Mireles trae un reventón aquí con la música que no te oigo. Dime. ¡Ah, mira! Parece que estás en la galaxia, Valeria. Ve toda la serie de microbios que te están saliendo de la boca. ¡Qué bruto! Vamos a comenzar este juego, Mayito. Divertido, divertido y muy divertido. No hables tanto porque me tomas el microenerío que te sale de la boca. Ah, ¿quién va primero? Díganos. Ya quiero jugar. Ok. Vámonos, mi querido George. Venga. Sale, mi querida Cabernícola. Ok. Vámonos. Preguntas generales. Preguntas generales, historia, lo que sea. Comenzamos. Categoría cierto o falso. Agosto es el octavo mes del año. ¿What? Dame a Nicolás. Ah, me parece que es cierto. ¡Es correcto! ¡Ah! ¡Es octavo! ¡Baila de Victoria! ¿Eres de colegio? ¡Sí, vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Excelente! Cabernícola, le tronaste el tratamiento, briloso. ¡Pero por los ojitos! ¡Bastia, Connie, venga de ahí! ¿Estamos listos? ¡Venga la pregunta! ¡Listo! Caricatura de Lidia. Está Chucky y está la güey aquel del 1. Ok, el Chucky, Morelia y el güey de la 1. Ahí está. ¡Listo! ¡Ok! ¡Sale, Valeria! ¡Venga! Dice, caricatura... ¡Centra, grúa! ¡Centrala! ...en una piña. ¡Ruso! ¡Vo de esponja! ¡Es correcto! ¡Listo! ¡Despacito, soy una señorita! ¡De las de antes! ¡Oh! ¡Ya, mijo! ¡Ya, ruso! ¡No, este ya no, hijo! ¡Ayer, ayer bien decente hubiera sido Marina, porque yo, yo, señor, ¿qué? ¡Le gusta! ¡Ok, desencantada, chiquen! ¡A Marina le gusta que leen despacio! ¡Chiquen desencantada, sale! ¡Quiero la pregunta, señores! Ahí la tienen totalmente... ¡Déjeme quitarle la espuma que tiene! ¡Eso es! Ahí la tienen. ¡Dice! ¿Cómo se llama el gato con botas de Shrek? ¡El correcto, chiquen! ¡Se llama Antonio Banderas! ¡No, mi amor! Ese es el que lo dobla. ¡Ah, dale pues desencantada a las pestañas! ¡Quítatelo! ¡Dos, son mías! ¡Ah, qué bueno! ¡Yo sigo calle, mi género no puede comer! ¡Dale, espacito! ¡Ahí lo tienen! ¡Coro! ¡Oh! ¡Qué feo huele! ¡Ay, es que amortiguó la nariz, no se vale! Oye, espérame tantito. Es que la nariz la amortiguó, hombre. ¿Eh? No produzcas. Si quieres meterte aquí uno para que juegues y participes con nosotros. ¡No produzcas! Estás, si quieres métete aquí el monitor para que lo tapes. ¡Ah, es que... ¡Ah, es que... ¡Ok, Marina! ¡Me gusta mucho! ¡Niyarín! ¡Niyarín, Marina! ¡Sale! ¡Dice así! ¿Qué chile mexicano es famoso por ponerse en los nachos con queso? ¡Ah! ¿Quién? ¡El y yo! ¡Niyarín! ¡Calla, peño! ¡Es suelto! ¡Bien! ¡Yarín, cariño! Me levanto activado, como que bien suelto. ¡Calla, peño! ¡Llamo a tomar combo, esto se encendió! ¡Usted es pendiente al cruce y al alcohol! ¡Usted es que pimpotó mi carros en el... ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Si yo calle, mi género no muere con él! ¡Dum, dum, dum, dum! ¡Oh! ¡No la espuma! ¿Qué hora me lo comí? Bueno, ese ahí sí. ¡Changa sin changa! ¡Vale! ¡Ok! ¡Sí! ¡Y vámonos con... ¿Quién falta? ¡Ruso! Para que luzcan los chonguitos. ¡Quítatelos, mi vida! ¡Ay, se quita! ¡Ahí están los chonguitos! ¡Ay, ya se ven! ¡Pérame, espérame! ¡Ah, no, ya! ¡Ya nos exhibieron! ¿Cuál es el caso? ¡Ok! ¡Dice! ¡Sí, señor! ¿Por qué? Pero, ¿cómo sabes si vas...? ¡Eh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, hombre! ¡Ah, qué! A ver, que se acerque a ver tú, la tres. Vente. Vente inútil, para acá. Ponte aquí. ¡Ya! ¡Ok! ¡Ay, perdón, Chucky! No sabía que eras tú. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quítate la espuma como si fueras a perder! Ya está aquí como que nerviosa. Ok, vámonos con la pregunta de la media. ¿Cierto o falso? Sale. George W. Bush fue el penúltimo presidente de los Estados Unidos. ¡Cierto! ¡Es cierto como el penúltimo presidente de los Estados Unidos! ¡Eh, corajos! ¡Bien! ¡Falso! ¡Eh, me levanto activado, porque me he suelto! ¡Perdón! ¡Eh, aquí está! ¡La changa! ¡Falso, Chucky! ¡Dale, changa! ¡Eso, eso, eso! ¡Ah, está listo con coraje la changa! ¡Ay, mi amor, chugada! Para que venga la changa es bastante buena. Hazle cariño para que se le pase. Le embarraron el pastel a Jessy, mire cómo quedó. Es que a Jessy no le embarraron. Ahora no le embarraron, hombre. ¡Ese no es de Jessy! ¡Eso, eso! Me siento por contestar mal. No, está bien. Muchas gracias, Rosso. ¿Por qué traes las manos así? ¿Por qué estás tan sucio? Es que, mire, mire, la verdad. Es que quise cambiar una llanta. Y venía así por la que yo iba a mi casa. Y luego se me hace que caí en un bache. ¿Qué? Caí en un bache. Caí en un bache y se me aponcha el diente. Cuando estamos totalmente encerrados, entramos a un bache de nuestro matrimonio. No, de esos baches no. Adiós, adiós, quítense. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, ¿eh? Vamos, hasta luego, gracias. Caí en un bache.